Hablando de compartir, contanos un poco sobre este proyecto de llegar a Egipto y esta excavación y es algo importante para vos también. Sí, bueno, llegué a través de Facebook, este mundo de las redes sociales actualmente, publicaron la solicitud de decir, si querés excavar, mandá tu currículum, lo mandé y quedé y acá estoy, yendo nuevamente, es una tumba muy importante, tuvo hallazgos que cambian la historia de Egipto, cuento así porque si no es muy largo, pero con una de las inscripciones jeroglíficas que se encontró en la tumba, se pone en duda la paternidad de Tutankamón, por ejemplo. Así que eso también da cuenta de que en Egipto no está todo dicho, que uno piensa que los libros de historia te cuentan todo lo que fue y que ya está, y en realidad justamente la arqueología sirve para ir modificando eso que creemos que pasa y puede ser que no haya pasado y ir descubriendo también estas cosas que no están dichas aún. Quizás entender que la historia no es estática, sino dinámica y que va cambiando y que los hombres la cambiamos también, ¿no? Totalmente, y por eso nosotros los arqueólogos también trabajamos mucho de la mano de los historiadores. Hay mucho complemento. Por ejemplo, en el sitio que te contaba de Puerto Gaboto, uno para poder encontrar el sitio recurrió a los documentos históricos, a los mapas, a las cartas, a las cosas que se presentaban a los reyes y hay que tener también muy en cuenta quiénes eran los que escribían, para quiénes escribían y eso el historiador es muy importante al lado del arqueólogo decir, mirá que en esta época pasaba esto, ¿no? Y ir entre los dos construyendo esa información. Por eso siempre también los equipos son multidisciplinares. Hay muchos puntos de vista, cada uno suma lo suyo. En el caso de Egipto hay arqueólogos, antropólogos, pero también hay historiadores, hay restauradores, hay arquitectos. Es importante que cada uno sume lo suyo para algo, cada uno se especifica en algo y todos contribuimos a un bien común, ¿no? Y por último, ¿qué otros temas se tocaron aquí en la charla? ¿Qué más? No mucho más de lo que te estoy contando igual, pero bueno, la metodología de trabajo, eso es algo que no nombré ahora, cómo se lleva adelante la excavación, qué elementos se utilizan. ¿Es un día de trabajo tuyo? Claro, sí. El día de trabajo en Egipto, que son las horas de luz que hay en Egipto básicamente, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente, porque a las 5 es de noche, completamente oscuro, como está ahora. Y nada, un poco más de la diaria del arqueólogo en el sitio, digamos. Es que es importante en realidad para los profesorados, para los estudiantes del Instituto 126, digamos, la adquisición del método científico, la idea de qué ver, cómo observar, cómo buscar, digamos, esto es algo que está presente en los diseños y bueno, de alguna manera, la arqueología, la antropología, es la ciencia que nos muestra un camino en ese sentido. Así que es un aporte de los tantos que pudieron tener hoy los alumnos del Instituto, escuchando a Florencia. Sí, como dice Leopoldo, es poner en práctica la teoría. Bueno, Florencia, muy interesante la charla, espero que los chicos hayan aprendido, al igual que nosotros también de este lado, y bueno, ojalá vuelvas de nuevo y mucha suerte con ese proyecto muy interesante. Felicitaciones. Muchas gracias y sí, espero volver el año que viene con las novedades de este año, que voy a estar 3 meses en Egipto, así que creo que voy a tener bastante más para contar.